En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios que perdona nuestros pecados, esté con cada uno de ustedes, del Evangelio según San Juan. Algunos de la multitud que habían oído a Jesús opinaban, este es verdaderamente el profeta. Otros decían, este es el Mesías, pero otros preguntaban, ¿acaso el Mesías vendrá de Galilea? No dice la Escritura que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén, el pueblo de donde era David. Y por causa de él, se produjo una división entre la gente. Algunos querían detenerlo, pero nadie le puso las manos encima. Los guardias fueron a ver a los sumos sacerdotes y a los friseos. Y estos les preguntaron, ¿por qué no lo trajeron? Ellos respondieron, nadie habló jamás como este hombre. Los fariseos respondieron, ¿también ustedes se dejaron engañar? ¿Acaso alguno de los jefes o de los fariseos ha creído en él? En cambio esa gente, que no conoce la ley, está maldita. Nicodemo, uno de ellos, que había ido antes a ver a Jesús, les dijo, ¿acaso nuestra ley permite juzgar a un hombre sin escucharlo antes para saber lo que hizo? Les respondieron, ¿tú también eres galileo? Examina las Escrituras y verás que de Galilea no surge ningún profeta. Y cada uno regresó a su casa. La presencia de Jesús desconcierta. Su origen se presta para diversas interpretaciones y asociaciones. Su persona, su conducta por sobre todo, genera división entre la gente. ¿Vamos a estar nosotros del lado de sus acusadores o del lado de sus discípulos que quieren ser fieles? Sin duda, que el testimonio cristiano, también, no pocas veces, va a generar conflicto. Si queremos agradar, hemos siempre de responder lo que políticamente sea correcto, lo que sea del bien básico de las mayorías. Y si son más astutos, en un escenario responderemos de tal manera y en otro de otra forma, siempre para buscar congratularnos con los diversos públicos. La coherencia de Cristo los llevará al camino de la cruz, que dentro de pocos días va a significar su entrada a Jerusalén. No es que busquemos el conflicto y generar división, pero tampoco hemos de escabudirlos si ese es el precio de la coherencia y de la fidelidad al Maestro, buscando hacer siempre, como Él lo hizo primero, la voluntad del Padre. A este Jesús fiel, a este Jesús, que en su Madre María nos invitan también nosotros a caminar en el encuentro con la voluntad del Padre y en la fidelidad a Dios, a Él sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas que me separe de Ti. Que la bendición de Aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo les acompañe siempre.